Compones muchas cosas chulas. Gracias. ¿Quieres que morir algo? Vale. ¿Ves lo fácil que es? Amiga, pero yo no toco. ¿Y qué? ¿Lo dices a mí? Me dices, ¿qué hora? Dame cuatro acordes y te lo doy y lo tenemos listo. No sé, tía. Yo me bloqueo un montón, la verdad. A veces escribo muchas cosas, o sea, como que escribo, pero en plan, no frase, sino como texto. Dime una frase de ese texto. Quiero conocer todas las partes de ti. Vale. ¿Es muy larga? No, que va. Vale. ¿Eso qué significa? Que quieres más, ¿no? Sí. Ay, qué vergüenza. Si estoy yo. Qué horror, tía. A ver, ¿ves el bloqueo mental que tengo? ¿Pero sabes por qué? Es porque le tienes pánico. Ya, o sea, es... No le puedes tener pánico. Yo también le tengo un montón de pánico. Tú crees que yo, mientras escribía en mi cama, no me cagué encima de miedo. Me cagué encima de miedo. Pues, porque... Quiero conocer todas las partes de ti. Esto no se acaba aquí. Esto es muy guapo. Vale. ¿Sí? Quiero conocer todas las partes de ti. Esto no se acaba. No quiero caer en lugares comunes. Contigo no me da miedo. O en plan, rollo, no me lo pienso dos veces. No sé, no sé. Cosas así. De tirarme a la piscina. Sí. Si tú vienes, yo voy. Enamorada estoy, no. Enamorada estoy. Vale. Vale. A ver, tengo aquí apuntado una cosa, pero que ya, o sea, no estás rimando con esto. ¿Tú no pasa nada? Vale. Paso el día y la noche pensando en un reproche que resultan ser tus besos en los cuales me reflejo. De las noches, de los abrazos. Yo qué sé. De la cucharita, no lo sé. Me lo estoy inventando. Algo súper cotidiano. Chorrada esta de, o sea, en plan... Por favor, Dios mío. Dila. Te quiero como quitarse los tacones después de salir de fiesta. Me encanta eso. Lo suficientemente cotidiano. Muy cotidiano. Pero te quiero, te deseo. Te deseo. Te quiero quitarse los tacones después de fiesta. Yo deseo quitarme los tacones después de fiesta. Quiero dejarte la marca de mi pinta labia en el cuello. ¿Te lo voy a quedar bien? Saber que a la vuelta te voy a tener. ¿A la vuelta de dónde? A la vuelta de la academia te voy a tener. ¿A la vuelta? A la vuelta de la esquina. No. No sé. Saber que a la vuelta... ¿A la vuelta a casa? A la vuelta a casa. No, casa es demasiado cotidiano. Ya. Es como tiene que ser... Te estás imaginando lo mismo que yo, ¿no? Claro. En plan fiesta. En plan que yo puedo salir, yo puedo jijijajar, pero que cuando vuelva yo quiero que tú me estés esperando. Es eso, ¿no? Sí, en plan, sí. O buscar, en plan algo con... Que me vienes a buscar, no. A ver si así vas. Yo voy. Saber que a la mañana siguiente te voy a tener. Esto va a ser como... Tiene que ser como algo muy... ¡Pam! ¡Toma! En plan de yo soy súper guay y tú no. ¿Sabes? Saber que a la... Es como tiene que ser... Te estás imaginando lo mismo que yo, ¿no? Claro. En plan fiesta, en plan que yo puedo salir, yo puedo jijijajar. Pero que cuando vuelva, yo quiero que tú me estés esperando. Es eso, ¿no? Sí. En plan... Sí. Saber que me vas a desmaquillar cuando llegue a casa. Ahora algo súper literal. Pensé, me gusta que me esperes. Súper literal. Me gusta que me esperes. Me gusta que me esperes sabiendo que no estoy. Eh... Que me vengas a buscar y me pases el calor. Que me vengas a buscar y me pases el calor. Un poco desordenado, pero... Es que la idea es eso. En plan, ahora hemos apuntado un montón de ideas, pero a lo mejor el me gusta que me esperes sabiendo que no estoy, sea lo primero que decimos y no decimos lo de quiero conocer todas las partes de ti. Claro. ¿Vale? ¿Sabes? Se trata de poner una listita. Pero quiero mi libertad si no me dejas atrás. Si no me dejas atrás. O sea... Si no me quedo atrás. 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 ¿Por qué es lo que me beses? Que me beses. ¡Ah! Si me pierdo a veces. Si tú vienes yo voy. Cuando... Llevo esperando toda la noche para que me beses. Algo así. Eh... Quiero conocer... Si esto es un dúo cuando salgamos. ¡Ay! Imagínate... A mí me gusta, ¿eh? Estaría tan guapo. Tan guapo, hermana. ¡Oh, hermana! ¡Joder!